Música Amigos de La Neta, noticias muy buenas noches Bienvenidos a este espacio en donde ya lo saben, decir las netas a nosotros no nos cuesta Y es que la neta no peca, pero incomoda e incomoda bastante Ya saben yo soy Meme Jamel y estoy aquí para darles la bienvenida a este espacio En donde somos el eco de su voz Ya saben que si nos ven a través de Facebook Live Ustedes deben de compartir esta transmisión, etiquetar a sus amigos, su compadra, su comadra Su novia, su amiga, su amante o lo que sea Y por supuesto que ayudarnos con los comentarios ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Son amlovers? ¿No son amlovers? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? ¿Qué vislumbran de este gobierno que se aproxima como un huracán? Y obviamente señores, si ustedes nos ven a través de YouTube es exactamente la misma dinámica Solo que aquí les pedimos que nos recomienden, se suscriban a nuestro canal Y se sumen a las filas de la neta noticias porque alguien tiene que decir las netas Y para eso yo merengues Por eso síganme también en mis redes sociales Que me van a encontrar como Como arroba me me llame sea en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram Sí, es el nombre más raro que se van a encontrar Pero como yo, solo hay una Señores, si nos ven a sus casitas ahí cómodamente plácidos Desde su pantalla de televisión Lo hacen a través de acústica Por Easy y por Total Play Así que no le vayan a cambiar Nada más se los pido encarecidamente No le cambien Porque habemos netas y habemos netas y ahí se va Señores, el Senado Este bonito Senado de la República que ya Pues ya se fue la 63 y ya viene la 64 Y son los senadores quienes hoy plantean un escenario bastante complicado Para empezar quiero promocionarles que sí señores Va a haber un recortazo presupuestal Para los senadores que encabezan los partidos del PRI, del PAN y del PRD ¿Por qué? ¿Qué creen? Ni más ni menos que Pues los partidos como el PRI Van a perder De sus arcas Van a perder la flamante cantidad De más de 24 millones de pesos Resulta ser señores Que a través de distintas publicaciones Y una en particular que se realiza a través de Publímetro Les venimos presentando Cómo va a quedar Pues la distribución presupuestal Para que los senadores de los distintos partidos Empiecen a trabajar Y hay una amplia diferencia Entre lo que antes percibían Y lo que hoy van a percibir Porque si bien es cierto Que se necesita dinero para trabajar También es cierto Que ya Ya fue mucho Ahora bien Ahí les van los datos duros En la tabla que van a ver ustedes a continuación Amigos y amigas de la Neta Noticias Van a encontrar que el Partido Revolucionario Institucional Pasará de ganar la flamante Y estrepitosa cantidad De 27 millones De más de 27 millones A ganar ni más ni menos que Dos millones y medio Nada más El Partido Acción Nacional Va a pasar de ganar 38 millones de pesos A ganar solamente cuatro Y el PRD Va a pasar de ganar 10 millones A ganar simplemente 1.5 millones de pesos Esto quiere decir Que el Partido Revolucionario Institucional Que tanto aman y odian algunos Va a perder el 90% de sus recursos Va a perder el 90% del dinero Que antes se malgastaban Dinero que por supuesto Era muy Pero muy malgastado En Pues que si Que si en sus Estéticas Porque hay una estética en el Senado Por si ustedes no lo sabían También Lo van a dejar de gastar En ropa de marca Porque si ustedes no lo saben También el Senado gastaba Millones y millones de pesos En vestir A su personal ¿No? Hay unas cuantas senadoras Como Lucero Sandaña Que se gastaban millones En estética Ya saben que se le hiciera su copete Y su fleco así todo estrepitoso También vamos a tener Cómo es que El Partido Acción Nacional Que es el que más dinero recibía Hoy va a perder el 85% De sus prerrogativas Ay mis vidas Aparte de eso El Partido Acción Nacional También va a dejar de rentar El ala azul del Senado Hay cosas tan Tan triste que es esta situación De verdad que sí Yo uno que ha perdido trabajos Y que anda de un lado a otro Y que pues entiende Lo que es ya no tener dinero Pero aún así Tiene unos cuantos millones Para sus Pues tristes bancadas Fuertemente opositoras De Morena Lo que también es importante Resaltar señores Es que en el Senado También están ocurriendo Cosas muy interesantes Y es que el senador Ricardo Monreal Que va a ser el coordinador De los senadores Del grupo parlamentario De Morena Avisó algo importante Y señores Ahí les va Si ustedes O creían Que se iba a quedar El caso Odebrecht Así Sin más Pues agárrense Porque Ricardo Monreal Y el grupo parlamentario De Morena En el Senado De la República Acaban de promover Que pues señora Señora Dama Caballito Caballero O como usted Prefiera que se le llame Pues Le tocará Ver como una Comisión Investigue El caso Odebrecht Se va a investigar A distintos funcionarios Que van a estar involucrados O pueden estar involucrados En caso de corrupción De acuerdo con distintos portales Ricardo Monreal Mencionó Que hay atrás de todo esto De Odebrecht Y de Pemex Una gran corrupción Y por supuesto Cabe recordarles Que el caso Odebrecht Pues incluye A Emilio Lozoya Donde hubo Una red de sobornos Por más de 10 millones De dólares Que llegaron A las cuentas De Emilio Lozoya Donde se usaron Empresas fantasmas De Pues de ni más ni menos Que nuestro gordito Veracruzano favorito Javier Duarte Y que posiblemente Ese dinero Llegara a financiar La campaña De aquel Aquel Candidato copetudo Que era El Pues ya saben La locura De las mujeres Y que seis años después Es el presidente Con más memes En la historia del mundo Obviamente señores Pues este caso De Odebrecht Mientras Nos decían Que se iba a clausurar Mientras nos decían Que hasta el 2035 Nosotros íbamos a A dejar Pues este tema Suspendido en el aire Pues es Morena El grupo parlamentario Quien está diciendo No, no lo creo Son más de 10 millones De dólares Que pues a través De la empresa Se pagaron como sobornos Para beneficiarse De contratos petroleros En donde pues No más no vemos claro Así que Si usted quiere ser parte Y ver cómo termina Este Y cómo se Cómo, cómo, cómo Cómo cierra El caso Odebrecht Espérese Que la 64 legislatura Ya empieza Este Este sábado Y ahora señores Hablemos De otra cosa Que no es el caso Odebrecht Pero sí Sí es Vicente Fox Ay señores Miren Yo sé que no debería De hablar de Vicente Fox Porque ya Ya chole Ya tachoteado Ya ¿Qué otra cosa Les puedo decir De Vicente Fox? Ya sabemos Que está loco Que eso de fumar Las cositas verdes Pues no le ha hecho daño Confundió el pasto Con la marihuana Y bueno O tal vez El uso excesivo De marihuana Lo dejó así Bueno, no sabemos Son simples suposiciones Pero lo que sí tenemos claro Es que Vicente Fox Es el ejemplo perfecto De seis años desperdiciados En absolutamente nada Que vale la pena Tal cual Vaya Creo que podemos rescatar Algo más productivo Del sexenio de Chupitos Que el sexenio De Vicente Fox Pero bueno Volviendo al punto Vicente Fox A través de sus redes sociales O sea El día de ayer Decidió subir un tuit En donde menciona Flamantemente Que él otra vez se equivocó Que Vicente Fox Se equivocó Al acusar De forma tan Catastrófica Y tan Tan trágica Enrique Peña Nieto Por haber Invitado a Donald Trump A nuestro bonito país Por haberle abierto Las puertas Y prácticamente Se acordaran ustedes Que aquel 31 de agosto Cuando México Invitó a Donald Trump A que nos pisoteara Nos vomitara en la cara Y se sentara En nuestra alfombra Después de eso A reírse Pues es Vicente Fox Quien le dijo Enrique Peña Nieto Que lo habían Enchamaqueado Y le enjaretó Todos los errores Y que probablemente Se podría hacer El peor error De su vida política Hoy tenemos A un Vicente Fox Que no solo Le hace la barba A Enrique Que no solo Pues prácticamente Le está sobando El copete No, no Sino que tenemos A un Vicente Fox Que está elogiando Una situación Que a todos nosotros No solo nos causó Asco Sino que Nos recuerda Lo vulnerable Que podemos ser Ante las manos De un presidente Que no tiene La más mínima idea De lo que hace Pero Que sea el mismo Enrique Peña Nieto Quien se justifique Con ustedes Porque si señores El día de hoy Enrique Habló Sobre la visita De Donald Trump Y por qué Fue bueno Para el país Chéquele La visita De Trump A México Cuando estaba En curso La elección Presidencial En los Estados Unidos Muchos cuestionaron Por qué Lo habíamos invitado Yo invité A los dos candidatos Subestimé El gran resentimiento Social Que había Con el presidente Trump El discurso Agresivo Del candidato Trump Sobre México Ya estaba Teniendo impacto En las finanzas Públicas Nuestra moneda Estaba perdiendo valor Y lo que el mercado Estaba descontando Es que en caso De que llegara A ser presidente Y de hacer realidad Lo que él estaba diciendo Eventualmente Sí iba a meter a México En serios apuntos Yo reconozco Que fue un encuentro Apresurado Pero que a la postre Dejó algo positivo Y que fue El dejarnos Abierta la puerta Para tener Diálogo y acercamiento Con el nuevo gobierno De los Estados Unidos Y es lo que ha permitido Justamente El que el día de hoy Tengamos diálogo Tengamos comunicación Tengamos enormes diferencias En temas Donde México Es irreductible E indeclinable La posición que tiene Por ejemplo En el tema De quién pagará Por el muro Hoy tenemos también Posiciones de encuentro En la renegociación De la Cuerza Libre Comercio Hoy México A lo largo De por lo menos Un par de décadas Se ha venido consolidando Como un país Que comercia Con todo el mundo Hemos prácticamente Actualizado Y modernizado Acuerdos de libre comercio Que teníamos anteriormente celebrados Y hemos realizado Nuevos acuerdos De libre comercio La Alianza del Pacífico En el que participan Colombia, Perú Y Chile Junto con México Hemos firmado Este acuerdo Que incorpora Países de la región Hacia Pacífico Vamos a tener Un acuerdo de libre comercio Con la Unión Europea Que va a permitir Que otros productos Que anteriormente No se comercializaban De manera libre Ahora sí se puedan hacer El comercio Con la Unión Europea Va a crecer Y se trata De tener en cuenta Que la Cuerza Libre Comercio Con América del Norte México, Estados Unidos y Canadá Sea un acuerdo En el que todos ganemos Sexto informe Así que mi querido Enrique Mi querido Enrique Peña Nieto Gracias por quererte Justificar con los mexicanos Y justificar la invitación A Donald Trump Esa invitación Que no hizo Ningún otro país Porque ningún otro país Se va y se mete En las elecciones ajenas ¿Verdad? Nada más México Solo pasa aquí ¿No? Eso es algo que nos encanta hacer O que nos encantó hacer En tu sexenio ¿No? Invitar al enemigo A que viniera a nuestra casa Y que pues Lo subestimáramos Porque creíamos Que solo era un discurso Pero no No fue un discurso Si bien hoy celebramos Negociaciones con Estados Unidos Aún no podemos cantar victoria Porque prácticamente El tema automotriz Se lo quedaron ellos ¿No? Digo si usted no lo sabe Se lo informo Las negociaciones automotrices Las ganó Estados Unidos Y para rematar Para cerrar con broche de oro Canadá apenas se va a reincorporar Las negociaciones Para firmar este tratado Así que mientras Ustedes siguen sugiriendo Celebrar con tequila Yo simplemente les digo Métanle un poquito más De turbo A esa negociación Porque evidentemente Se llama Tratado de libre comercio Con América del Norte Porque es América del Norte No con Estados Unidos Nada más Por si faltaba aquí Un poquito más de coherencia Y ahora señores Andrés Manuel López Obrador Tenemos dos escenarios Enteramente distintos El primer escenario Los maestros El día de ayer Andrés Manuel López Obrador Llegó a Chiapas Y lo primero que hizo Fue posicionarse Y asistir Al foro sobre educación Hay que acordarse Que la reforma educativa Ha sido tan polémica Como la salida De Elba Ester Choqui Gordillo Ahora señores Hablando acerca De este tema En particular Pues la reforma educativa Es algo que va A erogarse A eliminarse A desaparecer A partir del primero De diciembre Y eso A palabras de Andrés Manuel López Obrador Y de Esteban Moctezuma Ahora bien ¿Qué es lo que han pedido Los maestros Durante años? El día de ayer En este foro de Chiapas Ustedes van a ver Como los distintos maestros De diferentes secciones Que están presentes En Chiapas Realizaron posicionamientos En donde lo que piden Es no más violencia Y para un simple ejemplo Este primer maestro Que habla en Chiapas Consideramos Que una de las primeras Y principales obligaciones Del próximo gobierno Es Desagraviar Y rehabilitar La imagen De los trabajadores De educación Liberar a nuestros Presos políticos Sara Altamirano Ramos Leonel Manzano Sosa Laura Atilano Grijalva Villalobos Damián Gallardo Martínez Y Oscar Hernández Neri Esclarecer los crímenes De desahumanidad Y castigar a los responsables Del daño a la educación pública Y al pueblo de México Ahora bien La parte interesante Acerca de esto Señores Es la respuesta De Andrés Manuel López Obrador Porque si Hay que resaltar Que efectivamente Se ha usado la violencia De forma desmedida Con los maestros Que se utilizó El tema de las evaluaciones Como una forma De castigarlos Y de hacer cierta represión En contra de los maestros Que no se les dio su lugar Y que por supuesto Como siempre En este gobierno Quisieron ponerse las calcetas Después de ponerse los zapatos Así que Andrés Manuel López Obrador Dijo Basta La reforma se va Porque está mal hecha Porque hicieron una reforma Pensada solo en ellos Porque no hicieron una reforma Pensada en Los maestros O los alumnos Y los padres de familia Porque no los sentaron Y no hablaron con ustedes Pero Lo que es cierto Es que adiós A sus semanas inglesas Semanas en donde trabajan De martes a jueves Para educar a unos niños Y que los niños Pues no tienen ni educación ¿Qué van a aprender De martes a jueves? Pero dejemos que Andrés Manuel López Obrador Les diga Exactamente Como pone un alto A la Falta de clases De las cuales De las cuales Los maestros O algunos Se han hecho Pues prácticamente Su año de hidalgo ¿Qué más Ofrecemos Y vamos a cumplir Por convicción Por principios Cero Autoritarismo Cero Represión Ausentismo Les pido A los maestros De Chiapas Y a los maestros De México Que Se haga el compromiso De cumplir Con su deber Con su responsabilidad Cero Ausentismo Acabo de estar En una comunidad En Chiapas Porque Yo Siempre estoy Recorriendo el país Conozco Todo México Y siempre estoy En las comunidades Recogiendo Los sentimientos De la gente Acabo de estar Hace Como un mes En una Comunidad De Palenque Ya En los límites De Ocoxin Se llama Comunidad Arroyo Jerusalén Y Hablando Con la gente Presentaron La demanda La queja De que Se ausentaban Muchos Los maestros Que cuando Llegaban A dar clases Llegaban Los martes Y se retiraban Y se retiraban El jueves Ya no queremos Esa semana Escolar Vamos Todos Hacer un compromiso Para mejorar De verdad La educación Esto es asunto De todos El gobierno El gobierno De manera De manera responsable Para que De esta forma Los conservadores Que están En contra De la educación Pública No tengan Ningún argumento Quitarles Pero eso De que Ustedes Sigan Dejando De dar Clases Ya También Se va Porque Una cosa Es exigir Y efectivamente Se usó Violencia El gobierno Dijo Para resolver El problema Hay que sacar A los militares Hay que ponérselos Encima Y hay que Mandarlos Todos A la cárcel Y un Acoso Y una Violencia Excesiva Pero también Ustedes Dejaron De trabajar Y se les Olvidó Que al final Del día Sus protestas Solo afectaban A alguien Y eso No era Ustedes Eran los Niños Porque ustedes Trabajan De martes A jueves Y los Niños Que cuando Estudian Ellos Si se Atrasan Ellos Pierden El año Muchos De ellos Ni siquiera Deciden Regresar A la escuela ¿Para qué? Si al final Del día Ustedes Pues ni siquiera Les quieren dar clases Vaya Al final Del día Señores Los que más Han sufrido Son los Alumnos Porque ellos Si se han tenido Que quedar Sin la materia Sin la escuela Ellos si han tenido Que sufrir Dejando de lado Eso Ustedes Continúan Con sus Protestas Así que si Se les va La reforma Pero vendrán Mejores controles Vamos Lo van a platicar Lo verán Con Andrés Manuel López Obrador Con Estra Noctezuma Con un grupo De expertos Padres De familia Alumnos Todos deben De encontrar Una solución Pero hasta aquí Porque ya estuvo bueno De que agarren Como pretexto Sus protestas Y que a los alumnos Se les cargue El payaso ¿O no? Ahora señores Otra cosa Y eso es que Si pasó hoy Fue la reunión Entre Andrés Manuel López Obrador Y el presidente De Guatemala Ahí les va Sabíamos Que la situación Con Guatemala Que es nuestra Frontera sur Pues es complicada Aún más Que con Estados Unidos Y no precisamente Porque haya un flujo O porque queramos Poner un muro No Sino porque Para empezar La migración Hacia Guatemala Pues es complicada Cualquier persona Que esté en la frontera Sabrá a lo que me refiero Pero vea Vamos a ponerle Unos cuantos ejemplos El río Suchiate Es el río Que está justamente En la frontera Y es a través Del Suchiate Que pues señores Permítanme decirles Que se trafica Comida Productos De limpieza básica Se trafican medicinas Se trafica Mobiliario Se trafican personas Es a través De esta frontera Que en donde Nosotros De verdad Entendemos Lo que es El sufrimiento Humano A través De Guatemala Señores Es que ustedes Pueden ver Como México Es únicamente Una vía Es únicamente Un canal Un canal En donde Hay una corrupción Excesiva Donde cruzar Donde cruzar Cuesta Más o menos 50 pesos Y donde cruzar Prácticamente Significa ser El destino Turístico De los migrantes Vean ustedes En la siguiente gráfica Como es que En el río Suchiate No hay ley No hay nada Se trafica Pues se trafica De forma ilegal Mercancías Y al final del día Lo que tenemos Son 161 kilómetros De frontera Y que en realidad Son 300 pasos Informales Los que existen Entre México Y Guatemala La diferencia Es mínima La gente cruza Embalsas Que están hechas De tablones De madera Sobre grandes Neumáticos Para cruzar El río Y es lo que Cuesta 50 pesos Cruzar Nada más La frontera Esta situación Pues ha dejado Que al menos Tómenlo en cuenta El fin de semana Fueran detenidos 43 inmigrantes Ilegales Y que hay 91 Maras Que han caído En operativos Desde la pandilla De 60 Desde el barrio 1831 De la MS13 Eso parece Banda de Ya saben Banda Al final del día Señores La gran problemática Que tenemos en México Es que Nosotros No vemos Más que nuestra Frontera norte Se nos ha olvidado Que México Es esta ruta De paso Entre quienes Buscan migrar Por una mejor Condición de vida Se nos ha olvidado Que son Guatemala Que son Hondureños Zabaldoreños Los que cruzan A México Y que prácticamente Toman a México Como su destino Migrante Para cruzar En un segundo punto A Estados Unidos En un lugar Que les ofrezca Unas mejores condiciones De vida Muchos no lo logran Muchos se quedan En la bestia Muchos ni siquiera Llegan a la bestia Muchos Se quedan en México Y al final del día Pues México ¿Qué? Así que Andrés Manuel López Obrador Planteando esta situación Con el presidente De Guatemala Acordaron Un trabajo Conjunto Un trabajo En donde Incluso Participar A Estados Unidos Para generar Nuevas políticas Que garanticen La seguridad Y que quien migre Lo haga por placer No por necesidad Hemos platicado Y ha sido Muy agradable Productivo Este encuentro Con el presidente De Guatemala Le agradecemos Que nos visite Hemos acordado Continuar Con estas Conversaciones Con estos Encuentros Van a trabajar Las cancillerías De los dos Gobiernos Para Definir Un programa De Desarrollo Y de cooperación Que podemos Llevar a cabo En forma conjunta Destaco El que Hay La intención De Lograr La unidad De Los países De América Del norte De Centroamérica Para Enfrentar El fenómeno Migratorio Con El desarrollo De Los pueblos No Optar Como Se ha Venido Haciendo Solo Por el uso De la fuerza No Ver El fenómeno Migratorio Como un asunto De Militarización De las fronteras Sino Atenderlo Desde Sus Causas Ahí lo tienen Señores Si bien es cierto Que esta situación No solo nos complica La vida A los mexicanos Sino que también Se la complica Estados Unidos Y que por eso Estados Unidos Ha desatado su furia Contra México Por no tener Una seguridad Fronteriza En el sur Correcta Lo cual Está mal Pero Pues esta situación Es algo que se debe Resolver Y serán las cancillerías De Guatemala Y las cancillerías De México Las que estén Trabajando De forma conjunta Para ponerle fin Al plan O al mal plan Migratorio Que existe Señores Antes de irnos Quiero lanzarles A ustedes una pregunta Y esta pregunta Es muy sencilla Si ustedes no lo saben Pues es el Congreso Quien Ahora si Lanzó la propuesta De que Andrés Manuel López Obrador Pues tome protesta En el Zócalo Si bien esto Es algo que no ha pasado En México Es Porfirio Muñoz Ledo Quien va a ser el coordinador De la mesa Directiva De la Cámara Quien menciona Que esto puede ser Que esta propuesta Del grupo parlamentario De Morena Puede ser completamente Bien hecha Si es que Se conserva O se piensa Que se tome O se sesione El primero de diciembre Fuera del Congreso Y se sesione En el Zócalo Donde Pues sería un evento público Y la razón Por la cual Lo piden El grupo parlamentario De Morena Es por dos cosas Uno Para ser fiel A la cercanía De Andrés Manuel Con la gente Y dos Para pues honrar Y reconocer La trayectoria política Que lo llevó Por última ocasión Y ahora si la buena A convertirse En el presidente De México Así que ustedes Díganme señores ¿Quieren que Andrés Manuel López Obrador Se ponga la banda presidencial En el Zócalo? Eso sería un cierre Bastante épico Yo soy Meme Yamel Y síganos en nuestras redes sociales Suscríbanse a nuestros canales No dejen de activar las campanitas Ponernos todas las manitas arriba Dejarnos sus comentarios Y por supuesto Yo les mando un beso Y un saludo Desde México Y hasta el mundo Donde nos vean Nos vemos el día de mañana Adiós Adiós